¿Qué es la tarjeta SUBE? Ya se implementa lo de la tarjeta SUBE en el transporte urbano e interurbano, así que sabemos que son muchos los usuarios, por eso los centros de atención para obtener una tarjeta SUBE está el punto digital 1, está el punto digital 2, también están las oficinas del estacionamiento medido, así que son tres oficinas municipales que se encargan de vincular a los usuarios con una tarjeta, así que se les entrega la tarjeta. Y muchos ya han viajado a otras ciudades, ya tienen su tarjeta, bueno, se acercan con la tarjeta de otras ciudades y aquí en los puntos digitales podemos vincularlos a esa tarjeta y ya luego solo resta que le vayan cargando saldo a esa tarjeta. La tarjeta, en el caso de que tengan la tarjeta por primera vez, tiene un saldo negativo de 700 pesos, que sería el valor del plástico, una vez que hagan la primer carga, bueno, se les van a descontar esos 700 pesos y el resto ya queda para utilizarlo en el transporte. La verdad que es un sistema muy ágil, muy eficiente, incluso podés cargar tarjetas con distintas billeteras virtuales a través de home banking, la verdad que es muy rápido de hacer. Así que bueno, aquí estamos para asesorar a todos los vecinos en este nuevo sistema de pago del transporte, también ofreciéndoles la tarjeta y vinculándolos también a esa tarjeta para que ya la puedan utilizar, ya sea aquí en Esquel o en cualquier otra ciudad de la Argentina, de hecho que en el transporte urbano utilice SUBE, que son muchísimas. Así que bueno, aquí estamos también con un nuevo trámite, en este caso la implementación del sistema SUBE aquí en nuestra ciudad. Aquí en el punto digital le entregamos la tarjeta para pagar la tarjeta, luego lo harán con algún tipo de billetera virtual o cuando vayan a cargar el saldo en la terminal de ómnibus, de hecho que lo pueden hacer allí. Así que aquí solo le entregamos la tarjeta y sí vinculamos esa tarjeta con el usuario. El usuario puede ser cualquier persona mayor de 3 años, en el caso de menores, para poder vincularlos lo que necesitamos es que se acerque el adulto responsable, padre, tutor, madre, con el DNI del menor y se hace el vínculo con la tarjeta. Es importante esto aclarar que es una tarjeta por usuario, no se puede transferir. Así que bueno, cada persona del grupo familiar que utilice el transporte urbano va a poder tener su tarjeta SUBE. Sí, la verdad que comenzamos ayer y ya tuvimos bastante convocatoria, hoy esperamos también esa misma convocatoria, pero bueno, avisarle a todos los vecinos que tenemos un plazo de 120 días para ir haciendo este traspaso del sistema de pago del boleto. Así que bueno, hay tiempo todavía. Nosotros aquí ya tenemos un stock importante de tarjetas para ir entregando. Así que bueno, lo único que se requiere, esto es importante, para entregarles la tarjeta es que vengan con el último ejemplar del DNI. En el caso de que sean menores, que vengan con el mayor, que sea el encargado, los dos con DNI. Y luego lo que se les requiere es únicamente un número de teléfono y un correo electrónico para vincular el sistema a la tarjeta. Así que nada más con eso, nosotros atendemos de lunes a viernes en el punto digital 1 desde las 7 y media de la mañana hasta las 17.30 de la tarde, trabajamos de corrido. Así que bueno, estamos a disposición para este trámite o cualquiera de los otros servicios que ya veníamos brindando aquí en el punto digital. Mirá, el sistema ya está integrado al sistema de ANSES. Y aparece de manera inmediata, una vez que nosotros vinculamos al usuario, si le corresponde o no, el beneficio del 55% de descuento en el boleto, que es importante. Así que al estar vinculado con el sistema de ANSES, inmediatamente una vez que nosotros generamos el usuario, aparece si le corresponde o no tarifa social en el boleto de transporte.